Muy bien. Vamos a la receta, perdón, tomo charleta hoy. Vamos con 100 gramos de manteca y 125 de azúcar. Vamos a hacer un cremado. Divino. Acá. Y le vamos a dar también a este cremado sabor, Lucho, en un ratito. Bien. Partice entonces manteca blanda y azúcar común. Exactamente. Cuando decimos manteca blanda tiene que ser, yo siempre digo para que la gente lo entienda, punto mayonesa no derretida. Esencial, una emulsión espectacular de coco, ¿eh? Sí. Levanta sabor a full. Que puse una buena cantidad porque va a ir al horno. Recordá que siempre que cuando vas a usar emulsiones que van al horno, ponen un poquito más porque el sabor se pierde en la cocina. Buen dato ese que tiró, ¿eh? Uy, tengo una anécdota para contar después. 100 gramos de manteca, 125 de azúcar, esencia de coco. Agregué un huevo y voy con otro. Son dos huevos. Dos huevos. De a uno, temperatura ambiente, siempre los cuidados que nos enseñás, ¿no es cierto? Totalmente, Lucho. Que me enseñás vos, mi amor. Porque siempre aprendemos, aprendemos siempre. Acá aprendemos de todos, eso es lo lindo. Lo lindo, eso es lo lindo. Que siempre aprendemos todo de todos y todos los días. Es cierto. Sí, vamos con... Es cierto. Acá, un poquito, de dos cucharadas de... hasta tres se banca, de leche. ¿Por qué? Porque voy a agregar aparte de eso, coco rallado. Viste que el coco rallado absorbe mucho líquido. Glá, si este muffin lo quiero hacer de cítrico, le rayo naranja, limón, mandarina, obvio el coco. Obvio también esas cucharadas de leche. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Buenísimo. Totalmente. Que va a ser la trampita para que no te quede seco el... Exacto. En este caso el muffin. Exactamente, Lucho. Y acá vamos con harina, que no recuerdo cuánto... Ya te digo cuánto de harina. Y una cucharada de polvo de hornear. 150 gramos de harina, cuatro ceros. Muy bien. Siempre recordá que se usa por separado el polvo de hornear. Siempre tamiza. Siempre. Si no, harina leudante. 150 gramos de harina leudante está bien. Tengo una pregunta. Sí, mi amor. ¿Es lo mismo la McDonnell que el muffin? No. Ahí te voy a la contar, Lucho, porque para mí es parecido. Pero en sabor no, es diferente. No sé qué tiene... El muffin tiene que formar el honguito arriba, ¿no? Claro. Tradicionalmente, ¿no? Sí. Y el muffin son preparaciones más parecidas en textura a un budín que a un bizcocho. La magdalena se parece mucho a un bizcocho, un bizcochuelo. Ahora entienden por qué los lunes con vanina son complicados. No, aparte digo... Los lunes con vanina son complicados. Llegué y pregunté, ¿quién hizo los muffins? Yo lo hice. Ay, ríndose. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Yo lo hice. Pará, pará, porque nos queda un minuto y queremos que sepan hacer magdalenas. Mitad de masa. Mitad de masa. Y acá vamos con un buen... Buen copete de dulce de leche. Buen copete de dulce de leche. Tremenda magdalena de coco y dulce de leche está haciendo glá. Totalmente. Espectacular eso. Y ahí... Uy, no es a la que le gusta a Ana. Era esto yo, eh. A Miguel. Horno, contanos del horno que nos queda poquito tiempo. Sí. ¿Cómo es la ecocción, glá? No, 60 grados. ¿Cuánto? 160, 170, entre unos 7, 8 minutos. ¿Cuánto? Chequeá, chequeá. Depende del tamaño que hagas. Si haces lo que hiciste, Bani, por ahí 7, 8 minutos. Y si no, unos 15 también te va a llevar. Bien. El doble. Eso depende del tamaño que hagas. Y acá vamos con la cuchara. Yo lo hice con cuchara, es más fácil hacerlo con manga, pero si en casa no tenemos manga, hacemos con cuchara, va a quedar igual. Acá solamente tomate el tiempo. Y me encantan esos pirotines caseros que hiciste con un pedacito de papel manteca. Esto también, para los que no tienen. En casa de Ciché. Me gustó con emprendimiento también. Totalmente, lo puse adentro de vasitos, adentro de tazas, componiéndole el papel manteca, el cuadradito de papel manteca, molde de silicona, molde de aluminio, de aluminio descartable que lo podés reutilizar. Totalmente. Entonces, repitamos horno y voy a llamar a la responsable. Que dé la cara a la responsable. Perfecto. Hoy tuvimos un programa hermoso, hermoso, hermoso. Tremendo. Y nos volvemos a ver, Mariana. ¿Menteana, tenemos cocineros argentinos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. ¡Cosineros argentinos! Chau, chau, chau. A vernos de nuevo.